Saludos con afecto al licenciado Juan Carlos Estrada Vega, Presidente Municipal de Choice. A quienes, a nombre de todos los vecinos de este sector, agradecemos la obra de pavimentación, drenaje, alumbrado que se ha realizado en estas también importantes calles de nuestra cabecera municipal. Obra que se nos había prometido en anteriores administraciones y que al fin la vemos concluida en su periodo. Reciba pues, señor Presidente, nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a la labor que realiza en beneficio de las personas que habitamos este lugar. Ya que a través de estos trabajos, cumple usted con la confianza que el pueblo ha depositado en su persona. Sabemos que aún existen muchas necesidades y carencias. Le deseamos tenga la fortaleza y la sabiduría para seguir gestionando en beneficio de todos los choicenses. Muchas gracias. Muchas gracias, Sugei, por tus palabras, Sugei. A nosotros nos da mucho gusto por haber cumplido con esta necesidad que ustedes tenían y que de alguna manera viene a dignificar la vida de todos en este sector. Quienes habitamos en la colonia Ampliación Reforma, agradecemos profundamente los trabajos de pavimentación realizados por la calle Mato Pilas. De igual manera reconocemos su capacidad de gestión y la colaboración de su equipo de trabajo en el rubro de urbanización, siendo este un pilar de desarrollo y embellecimiento de nuestro municipio. Gracias. En esta inauguración de estas dos calles, tanto la calle Bato Pilas como la calle Plan de Ayala, que entre las dos tienen una extensión de 351 metros. Yo creo que es un avance significativo. Hace rato inauguramos otras que alrededor, más o menos la misma cantidad, 320 tantos metros. Entre las dos ya suman cerca de 700 metros. Tenemos otras allá que con ellas pasamos facilito de un kilómetro y así va. Un kilómetro hoy, otro mañana y así vamos avanzando para que Choice de alguna manera siga creciendo. Les doy un buen día. Comprometidos con la gente, con honestidad y trabajo, Ayuntamiento de Choice.